¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y seguimos en la rosa de hierro, en esta cárcel que nos tiene aquí atrapados, pero vamos a escapar, pronto escaparémos. Bien, si recordáis, si no os lo recuerdo yo, en el último episodio estuvimos allí en la biblioteca intentando conseguir los planos para poder escapar, pero era toda una trampa. Se ve que alguien sabía que nos habían dicho dónde estaban los planos y los han cambiado de sitio. Según mi información está en la zona del personal, en las habitaciones del personal, hay una cámara de seguridad y así que debería de investigarlo. Hmm, interesante, creo que por ahí me puedo colar. Vale, sala de conferencia, no me interesa, aparte de que hay una puerta de hierro que no puedo abrir. Hola, ¿hay alguien en la sala de conferencia? No, no hay nadie. Mr. Shell, psicólogo. Vale, psicólogo no está, pero mira, tiene ahí la cosa para tumbarse, así que te puedes tumbar y le cuentas tus problemas. Dr. Narc, especialista en tratamiento de drogas. Mira, ahí tiene toda la... ¡Uy, míralo! ¡Está aquí! ¡Oye, qué pasa! Mira, ahí tienen todas sus cosas, sus pociones, sus tal. U.N. Owen, mecánico en aire acondicionado, H.BAC. Muy bien, no se le ve por ahí. Tampoco está, y tampoco puedo entrar, la verdad. ¡Eh, aquí sí puedo entrar! Sala de ordenadores. A ver, a ver, a ver, ¿estáis jugando? No, están con el salva pantalla, mira, ¿eh? Está ahí el salva pantalla. ¡Uh, uh, uh, uh! Pues muy bien. No me molan mucho las ordenadoras que tenéis, porque se parece bastante a un dispensador, pero bueno, si a vosotros os mola y tal. Y este es el señor Steven Thichors, que es un experto en objetos afilados. Claro, como es apellido Thichors, estará especializado en lo que viene siendo tijaras, ¿no? Y aquí está el señor Stark, Officer Prisioner, que no sé muy bien cómo traducirlo, pero bueno, será el oficial de la prisión. Y aquí está la sala de servidores, que también lo tienen en el salva pantalla, mira, ¿ves? Ahí se ve, hay cosas de resto y tal y cual. Y aquí está lo que yo estaba buscando, que es la cámara de seguridad, ¿no? No termino yo de decir Valve transformarlo por cámara, ¿eh? Vale. Oye, toca un escá... ¡Eh, desaparece! ¿Ves? Es un bug. Desaparece en el borde. A ver, voy a agacharme aquí a ver si... El escáner ocular... ¡Pip, pip, pip, pip! No, nada, vale. Mmm... Mmm, mmm, mmm... ¡Eh! Vale, y de escáner... ¡Eh, yo tenía una tarjeta de seguridad! Pero no creo que... Ah, pues sí, se ha funcionado. Hostia, pues qué fácil, ¿no? Vale, pues vamos... ¡Coño! ¡¿Qué cojones?! ¡Alerta de intruso! Eh... Expulsando gas nervioso. Y piensas... Vale, párate, ¿cómo que ha pasado? Esto no va a funcionar. Necesito encontrar una herramienta para desarmar estas trampas. Quizá pueda encontrar alguna en las habitaciones del personal, pero... ¡Párate, párate! ¿Qué cojones me ha matado? ¿En serio? ¿Que me ha matado? ¿No he visto nada? ¿Había algo que me...? Es que ha sido instantáneo. A ver... ¡Qué cabrón! ¡Míralo! ¡Hay hilo en el suelo! Hostia, tío. Cualquiera lo hubiera visto, ¿sabes? Claro, y lo toco y de aquí dice que sale el gas nervioso, ¿no? De las notas para esta, ¿verdad? Lo piso y muero. ¡Joder! Pero que muero, muero. Vale, dice que quizá pueda encontrar algo en esas habitaciones. Pero las habitaciones están cerradas. Pero por suerte... He visto que por aquí igual... Por aquí igual... ¡Uy, guau! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡A robar! ¡Maldita está la araña! No tengo nada para romperla, ¿no? ¡Llave rota! ¡Hm! ¡Interesante! Me he conseguido una llave rota. Pero con una llave rota... Voy a hacer... Poco nada, ¿no? Voy a mirar la habitación del ordenador. A ver si... A ver si... Que no la he mirado muy bien. La he mirado así por encima. Además es la única que está abierta. ¡Ahí hay algo! ¿Cómo entro yo ahí? ¿Cómo entro yo ahí? ¿Subiendo, no? ¡Eh, mira! Esto tiene presupuesto. No, evidentemente... A lo mejor... De alguno de estos sale algo. ¿No? Pues no, no sale nada. ¡Hm! ¡Interesante! Vale, voy a mirar por si las moscas... A ver si en este lateral también hay un agujerito... Por donde colarse. Que tiene pinta de que sí, ¿verdad? ¡Ah, amigo! Vale. Vale, 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 vale. Ok, vale. Nada por aquí en principio. Y por aquí. Vale. ¡Eh, mira! Eso es lo del psicólogo. Vale, estoy ahora sobre las habitaciones. Supongo que me podré colar por algún agujero. Vale, esa es la habitación. Esta es la de la sala de reuniones, quizá. No estoy muy seguro. Y esta de aquí... Ahí hay alguien y me puedo tirar. La pregunta es... ¿Me quiero tirar? Hmm. No será policía, ¿no? No sé. ¡Buenas tardes! Y tú dices... ¡Uh! Perdón. ¿Eres tú el experto en objetos afilados? Y dice... ¡Exacto! Yo lo soy. Y dice... ¿No tendrás por casualidad un par de tijaras por aquí cerca? Ahí se pone... Pues la verdad es que no. Le he dado mi último par a Marilyn, la chica de la cafetería. Lo que significa que deberían de estar en algún lugar de la zona de la cafetería. Sin embargo, si tú quieres oír cómo fueron inventados los primeros pares de tijaras... Tengo una bonita historia que tú le dices... ¡Eff! Gracias, pero... ¡Uff! Y dice... Verá, es increíble. Resulta una historia que empezó hace 1500 años... Y tú... ¡Tengo que irme! ¡Venga! Bla, 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 bla... ¡Tijaras, tijaras! Y tú dices... ¿Vale? ¿Puedo robar eso? No, no le voy a quitar su diploma. ¿Y el reloj? Tampoco se lo voy a quitar. Y el otro ahí... ¡Tijaras, tijaras! Y yo... ¡Sí! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, mamá! ¡Vale! Así que la chica de... De la cafetería Marilyn tiene tijaras. ¡Interesante! Que no sé muy bien para qué quiero tijaras, pero interesante. ¿Ahora qué puedo crear? Mira, la bestia ya viene por aquí. ¡Este es Mike! ¡Mike! Mi amigo Mike. Que le dabas un tulipán y te daba un reloj. Así, a lo loco, ¿sabes? Tienes un tulipán y dices... ¡Hostia, un tulipán! ¡Toma, un reloj! Y te se quita ahí el reloj que lleva. ¡Vale! Hay tijaras por aquí. Hank, ¿dónde están las tijaras? ¿Habrá algún sitio donde estén escondidas las tijaras? ¿O directamente las tendrá Marilyn? Me parece que haya ningún cofre por aquí escondido entre las mesas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si lo hay, yo no lo estoy viendo. Vamos a avisar a mirar bien. Porque dice que estarán en algún sitio de la habitación. Eso significa que... ¡Ey! Dice... ¡Ey, tú de nuevo! ¿Qué quieres? Se pone... ¡Ah, estoy buscando un par de tijaras! Nada más tendrá y se pone... ¡Ah, esas viejas cosas! Dice... Sí, las perdí mientras limpiaba las mesas ayer. Y tú dices... ¿Las perdiste unas tijaras limpiando la mesa? ¿En serio? O sea, que si las perdí entre las mesas... Deberían de estar en algún sitio de por aquí, ¿no? A ver... Me estabas enseñando... ¡Han! ¡Gracias, Han! Eres un tío... Que merece la pena, macho. ¡Qué colega estás hecho! Vale. No como tú. Que antes te he visto y no me has dicho nada. ¡Maldito Mike! ¡Maldito Mike! Vale. Estas pilares aquí en medio no son muy seguros. Esta escalera... No es un lugar muy seguro para subir, ¿eh? No, no. Hombre, es una prisión. No es un lugar seguro de... Se supone, ¿no? Pero... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sí, sí. No. ¡Ah, claro! ¡Tijeras! ¡Hostia, qué tonto soy! ¡Claro que quiero tijeras! ¿Para qué voy a querer tijeras? ¡Para cortar los hilos! Yo pensando... ¿Para qué querer las tijeras? ¡Madre mía! Vale. Poing, poing... Poing, 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 poing. Vamos a ir un poquito más rápido. A ver si somos capaces de llegar antes de mañana. Sí, sí, sí. ¿Cómo suena? Poing, 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 poing. Tú verás como la vuelta la lío. Vale. Debería de cortar esto también, pero bueno. Eh... ¿Qué puede pasar, no? A ver. ¡Ok! ¡Seis! ¡Pling! ¿No? Ahora. ¡Pling! Le ha costado un poco. ¿Piensas para ti mismo? ¡Hm! Un agujero para llave. La llave no puede estar muy lejos. Y yo tengo una llave rota. Necesito que alguien me la arregle. Vale. Necesito encontrar... No voy a pisar la presión. A ver si la va a molerar. Necesito encontrar... Necesito encontrar... Alguien que me repare la llave. Interesante. Vale. Supongo que tendrá que ser... Alguno... De los que hay por aquí. Supongo. Porque si no, ¿quién me lo va a arreglar? A ver. El oficial de prisiones, no. El experto en tijeras tampoco. Tendrá que ser el de aire acondicionado. El especialista en droga. O el psicólogo... Madre mía. A ver. Había de esta manera... Creo. Creo. No estoy muy seguro. Pero creo que puedo... Vale. Esto... ¿Qué he hecho con mis tijeras? ¿Las he tirado? ¿O me las han quitado en cuanto las he utilizado? ¿Será que me las han quitado en cuanto las he utilizado? Pues... Menuda gracia. Pues... Pues vaya. Vale. ¿Seré capaz de dar este salto sin caerme? La respuesta... No. No voy a ser capaz. Pero bueno. Voy a intentarlo. A ver. No es difícil. No es difícil. Venga. No es difícil. Y... ¡Ya! ¡Uf! ¡Mamá! Lo que he conseguido. De acuerdo. Esa es la sala de servidores. Pero para allá también puedo seguir. Mi pregunta es... ¿Me quiero tirar aquí? ¿O quiero seguir para adelante? Creo que voy a seguir para adelante. Porque a las malas siempre me puedo tirar. A ver. A ver. A ver. ¡Y! ¡Me cago en la leche! ¡He fallado! Bueno. Pues ya que estamos aquí. Vamos a mirar. Ajá. Ajá. Efectivamente. Esto no tiene pinta de que haga nada. Esto evidentemente tampoco hace nada. Son gilipollazas que han puesto aquí para nada. Vale. Me he caído. Me he caído. ¿Me cago en la leche? Bueno. Pues vamos a volver a intentarlo. Porque seguramente ese pasillo lleve a algún sitio interesante. El problema es que soy muy malo en el parkour. Pero horriblemente malo. Y eso significa que me voy a caer como... 80, 50 veces. Entonces esperemos que no. Esperemos que sea capaz de hacerlo a la primera. Porque si no me voy a desesperar. Y cuando me desespero me empiezo a caer una vez tras otra y otra vez tras otra y otra vez tras otra. Así que nada. Vamos a ver. Venga. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡Yet! Vale. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Siguiente intento. Siguiente intento. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡Yet! ¡Bien! ¡Buf! Madre mía. Estoy en racha, colega. A ver... Nada por ahí. Nada por acá. Vale. Más telarañas. Más telarañas. Puñata a las telarañas. ¡Cómo las odio, macho! Es que no sirven nada más que para... ¿Esa cuál es? Esa es la sala de ordenadores. No. Ahí no quiero. Ahí he estado ya. Venga. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¡Yet! ¡Me cago en la leche que me...! ¡Buf! Bueno, pues nada. Vamos a volver a intentarlo. Venga. Vamos para allá. Si veo que soy incapaz, lo que haré será meter cortes. Porque, en fin. Es que si no os vais a frustrar. Me vais a llamar manco, que está bien. Porque realmente soy muy inútil. Pero es que de verdad, el parkour... Yo no... Yo lo siento, pero no. Otra cosa, pues mira. Lo que tú quieras. Yo lo hago. Yo lo construyo. Yo me lo monto. Yo... Pero... Joder, macho. Nada. Empiezo a meter... A partir de ahora, cortes. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. No. 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 ¡Buf! ¡Por fin! Pues mira, si no lo he intentado por lo menos 20 veces... ¡Buf! Madre mía lo que me ha causado. Vuelvo para el cronómetro. En serio, soy muy inútil en el parkour, pero muy, muy inútil. Esperáis, esto quizás vosotros si lo jugáis diréis, pero por favor, ¿cómo te has podido...? Lo siento, soy muy inútil. ¡Ay! Estoy un poco cabreado y todo, ¿eh? Madre mía, qué inútil soy. Vale, vamos por acá. ¡Vale! Simon Nees dice... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo aquí? Y te le dice... Soy el chico del aire acondicionado. Vengo a hacer cosas de aire acondicionado. Y dice... Ah, ok. ¿Crees que podrías ayudarme con algo? Y tú le dices... Supongo. Y dice... ¡Oh, espléndido! Tengo algo atascado en mi nariz y no puedo sacarlo. Me pregunto si podría ayudarte. Y tú dices... Déjame ser directo. No sé... A ver, a ver. A ver si yo me he enterado de lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que quieras que saque una cosa de tu nariz. Y le dices... ¡Exacto! Y se pone... ¿Y qué es esa cosa de la que estamos hablando? Y dice... Preferiría no decirlo. Es bastante embarazoso. Quizás puedas traerme algo con... ¿Qué me hago a estornudar? Y tú dices... Veré lo que puedo hacer, pero vamos. O sea que al final esto ha sido para... Sacarle a este tío a los mocos. Me cago en la leche. Hacerle estornudar. ¿Esto se queda abierto? Sí. Vale. Menos mal porque si no me pego un tiro. Hacerle estornudar. La pimienta de la cocina, quizás. Voy a poner la pimienta. A ver si es la pimienta. ¿Por qué tengo que...? Primero hay un tío al que le tengo que traer el papel higiénico. Ahora hay un tío al que le tengo que ayudar a sacarse los mocos. En serio. ¿Este juego por qué? Muchas interrogantes. ¿Por qué tengo que hacer ciertas cosas? Si yo solo quiero salir de aquí. Soy inocente. ¿Por qué? A ver, esto estaba en la de las especias. Vale, pimienta. Vamos a suponer que es la pimienta. La verdad es que... Era un aldeano, ¿verdad? Lo único que tenía que haber hecho es mirar... Que era por lo que... O no. O a lo mejor tengo que acercarlo. No lo sé. No me acuerdo ahora si era un aldeano. Y fíjate que lo acabo de ver hace 10 segundos. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es mi memoria, colega. Impresionante. Bueno, a ver si con la pimienta estornuda. A ver, traigo pimienta estornuda. ¡Ey! Madre del amor. ¡Ah! Eso ha sido lo más asqueroso que me ha pasado en un episodio de Minecraft. En serio. Y encima lo cojo, tío. Pero no cojan los mocos, mire. Dice, puedes quedártelo, ¿no? ¡Eh! Me ha dado un trozo de... Broken Cage. Un trozo de la llave rota. ¿Por qué te has metido una llave en la nariz, tío? En fin. A ver. Esto... Tengo dos trozos de llave rota. ¿Lo puedo arreglar? ¿Yo? ¡Sí! Puedo arreglarlo. ¡Flynn and Steel! ¡Ah! ¡Es un mechero! ¡Ah! Por eso es... ¡Qué cojones! ¡Ah! Vale. ¡Uh! Magia potasia. Ahora es una llave de la cámara de seguridad. Nadie la ha visto, ¿eh? Pues ahora no la habéis visto. De acuerdo. Esto es lo que yo cuando... Estuve con la pala cavando en el patio. Que os dije... Ha salido una cosa amarilla, pero he desaparecido. Claro. Era lo del esto. Lo de mechero. El fling. Vale, 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 vale. Vale. Pues vamos a meter esto en la cerradura. ¿No? ¿No vamos a meter esto en la cerradura? Le tengo que meter fuego. Se supone que esto es Nether War. ¡Ah! Amigo. Hola, mira. Qué bien que... ¡Bum! Así me gusta. Vale. ¿Eh? ¿Otra? ¿O esto qué es? Es como un disco. Dices, piensa para ti. Hmm. ¿Dónde se supone que puedo encontrar un disco de música? Bien. La sala de reuniones solo... Es la única habitación que no he mirado. ¿Otra vez saltar? ¿En serio? No, tío. ¿Otra vez saltar? Supuse que en la sala de reuniones no habría nada. Otra vez saltar, tío. Pues nada, vamos otra vez para allá. A dar saltitos. Por favor. Por favor. ¿Cuál es la sala de reuniones? ¿Cómo se parece? ¿Cómo es? Desde arriba. No. No. Por favor, que sea de las primeras. No. ¿Cuál es la sala de reuniones? Tratamiento de droga. Computer room. Oficial. Prison server. ¿Cuál era, tío? ¿Qué cojón? A ver, conditioner. Ah, aquí. Cojones, pero si está abierta. Eh, sí. Pero aquí no hay disco. Evidentemente. Que yo sepa. Me ha dicho la sala de reuniones, ¿no? La sala de reuniones es la única habitación que no he visitado aún. Párate, no. Esta es la sala de conferencia. ¿Cuál es la sala de reuniones? ¿Sala de reuniones? No. No. Computer. Tijera. Oficial. Habitación de servidores. ¿Cuál es la sala de reuniones? Hay una sala de reuniones. A lo mejor es una sala de abajo, de las cuatro que no he visitado. O la de arriba, quizá. A ver. Esta es la zona de la gente. Eso de allí... Es lo de... Claro, esto... ¡Eh! Esto estaba cerrado antes. La madre que te trajo. Ah, vale. Esto es la sala... Vale, 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 vale. No es sala de reuniones. Es donde se reúne así los... Dice Jay, Jay. Y dice... Ey, mamá. ¿Quién es algo de música? No soy Bob Marley, pero esto es bastante bueno. Sí, claro. Un lingote. ¿Y de dónde me saco yo un lingote, nene? ¿Dónde me saco yo un lingote? ¿Hay alguien más? No. Vacío. Eh, aquí hay algo. Dice... Ey, tú. Eres un alma amable. Y se pone... Bueno, depende. A ver, yo ya he sacado bastante cosas de bastantes agujeros. Por favor, no me pida algo así. Dice... No me permite ver a mi marido. Dice que se ha comportado mal y no está permitido tener visitas por un mes. ¡Por un mes! Dice... Lo siento, señora. Es desafortunado, pero no sé cómo puedo ayudarlo. Dice... Espera, espera. Le he cocinado un pastel para él. Y realmente quiero que lo tenga. ¿Podrías dárselo? Estoy seguro de que él te recompensará. Su nombre es Charlie. Creo que está en el sector C. ¿Le darás el pastel? Dice... ¡Oh, no! No te lo irás a comer, ¿no? Se pone... Toma otro. Asegúrate de que lo tiene. Eh... Señora, deja de darme pasteles, por favor. Vale, deja de darme pasteles. Se ha quedado pillado. Ya es loca perdida. Y toma pasteles, toma pasteles. Vale, Charlie del sector C. ¿Ese es el loco que dijo que me iba a matar a mí y a toda mi familia? ¿Qué vi al principio? Ese estaba por la biblioteca. Creo que tengo que ir para la biblioteca. Y luego bajar o subir o a mano izquierda, creo que era. Sector C. Sector C. Sí, va a ser este, el loco este de aquí. A ver. Joder, ¿y este qué hace aquí, tío? ¿Este era? ¿Tú eres Charlie? ¡Sí! Te dice tú de nuevo, abre la puerta ahora mismo, pedazo de... Y dice... ¡Eh, espera! ¿Es el or? ¿Es uno de los pasteles de Ana? Y le dices tú... ¿Y qué si lo hay? Y dice... ¡Eh, lo siento por lo que he dicho antes! Si pudieras simplemente darme pasteles... Y dice... Tu esposa dice que... Me recompensará. ¡Sí, te lo doy! Y dice... ¡Sí, sí! Toma esto aquí. Y se pone... Tú le das al ese... Y él te da dos lingotes de oro. Bien. Bien, bien, bien. Dos lingotes de oro. Así es como he conseguido el oro. Un poco absurdo, la verdad. Porque ¿qué hace ese tío con dos lingotes de oro en la cárcel? Además, que se supone que está ahí en aislamiento. Pero oye, mira. Nada, vamos a por el disco. Y... Y... Supongo... No sé. A ver. Esto es lo que suponía que había visto que... Vale. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué hago? Vale. Espero acordarme de editar eso porque si no... Si no lo he editado, si se me ha olvidado, acabáis de escuchar tres tornudos bastante épicos. Entonces, a ver. Vale. La llave de mi corazón. Ojito. La llave de mi corazón. Va a ser este. O... El desbloqueador. También puede ser el desbloqueador, efectivamente. Abre mi puerta. Detrás de los muros de acero. Una rata en una trampa. Oh, párate, párate, párate. El correcto. El que queda. Voy a coger el correcto, pero realmente no estoy yo muy seguro de que sea. De todas formas, como tengo otro lingote, voy a coger el de la rata. Vale. No sé muy bien. JJ. Ahora nos vemos. Supongo que será el correcto, pero claro. El otro era... Abre la puerta de mi corazón. De mi pu... Abre la... Detrás de los muros de acero. Entonces... Maldito creador del mapa. Está jugando con mi mente. A ver. Vamos para acá. Vamos a meter esto. Uh. Vamos a ir terminando. Vamos a meter el disco. Y casi que vamos a ir terminando ya el episodio de hoy. A ver. Cámara de seguridad. Cuidadito con los hilos que solo he quitado los de este lateral. Al final los voy a pisar. Seguro que se me va a olvidar que solo... Debería de quitarlos todos, pero es que me han quitado las tijaras. Vale. Vamos para allá. Por cierto, gran sistema de seguridad, eh. Primero que había que meter una cerradura. Luego había que meter allí otra cosa. Ya no me acuerdo ni lo que había que meter. Ah, sí. El pase de seguridad. Bueno, pues vamos al disco. Y ahora un disco. ¿Por qué un disco? O sea, ¿qué sentido tiene un disco, tío? Vale. No me gusta cómo suena. No me gusta nada cómo suena. Vale. Me lo quitan todo, evidentemente. Y piensas para ti mismo. Hmm. El alcaide... No... No sé. A ver. Vale. Dice que me hacen falta más pistas. Vale. Es por música. Me está volviendo loco. Eh... Que he bajado porque sigue sonando. Vale. Hace lo que le da la gana. Eh... Vale. Códigos. Códigos. Vale. Y he dicho... Vale. Tengo que subir la escalera y buscar el código de seguridad para abrir lo siguiente. ¿Qué hago en la leche? ¿No voy a ser capaz de escapar? ¡Maldita sea! Bueno, pues nada, señores. Sigo en mi intento de escapar de esta maldita prisión. Pero ahora parece que... Eh... Que necesito un código de seguridad que está en la oficina del alguacil. O del alcaide, o como se diga. Así que nada, señores. Espero que os estéis gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!